Ah, pero yo creo que si lo voy a hacer de todos modos, carajo Ecole, no me haces ni cosquillas Freezer No, ese definitivo de Freezer no sirve contra este Naruto super poderoso, eh Hey, habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Se no ver si le estoy dando vueltas a esta banca, no sé por qué carajos Pero bueno, ya estamos de regreso con una nueva batalla que acabo de agregar un mod Aplausos, por favor, porque acabo de agregar un nuevo mod que válgame Kamisama Para aquellos que han extrañado Naruto Shippuden, Ultimate Ninja, Storm Revolution, Pipo Radio al Cuadrado 3.1416 Que acabo de leer algunos comentarios que me estaban diciendo que por qué ya no subía Naruto Bueno, no lo he subido por falta de tiempo para jugar Naruto Y porque estoy muy fuera de práctica y si voy a hacer un torneo, no sé, en dificultad super difícil Pues obviamente me van a partir la cara, pero Espero que este video, el video del día de hoy, compense el hecho de que no he subido Naruto Y yo creo que ya se hicieron una idea de cuál es el mod del día de hoy Pero antes de comenzar la batalla, quiero aprovechar para hacerles la invitación que siempre les hago al comenzar los videos Si quieres más de Dragon Ball Xenoverse y quieres que agregue más mods Pues no te olvides de dejar tu like en la parte de abajo, es totalmente gratis Y si tenemos suficientes likes, yo voy a seguir subiendo batallas con mods Ah, y también, si tienes algún mod en la cabeza que te gustaría que yo subiera en el siguiente episodio de Dragon Ball Xenoverse Pues no dudes en dejarme el link Pero tiene que ser a través de Facebook o a través de Twitter Porque si me lo dejas aquí en YouTube te lo va a marcar como spam Y no lo voy a poder leer Entonces, por Facebook y por Twitter me pueden compartir los links de los mods que les gustaría ver en el siguiente episodio Y ya yo seleccionaré cuál es el que más me gusta para subirlo en el siguiente capítulo Ahora, este es el mod del día de hoy Naruto, que está, si se fijan, está en el lugar del dios Super Saiyajin Goku Pero tiene todas las técnicas cambiadas y vean los stats Vean las estadísticas que le pusieron a este Naruto No hombre, está caniquísimo Ya, basta de habladurías Vamos a seleccionar al señor Naruto y nos vamos directamente contra Goku Así de fácil Contra el señor Goku en el torneo de las artes marciales Que obviamente, yo sé que hay muchos fans de Dragon Ball y van a decir Pero no manches, no, no, Goku no perdería contra Naruto Goku le parte la cara a Naruto No, 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 ¿cómo? ¿Cómo le va a ganar Naruto? Yo lo sé, yo lo sé y yo comparto la misma idea Pero, hombre, que estos videos no muestran la realidad Simplemente son para divertirse y ya se acabó Así que, si eres fan de Goku y no te gusta verlo perder Pues, tú tómalo como broma Esto no es en serio, nada más es para divertirnos un rato Partiéndole la cara a Goku con Naruto Que casi todo el mundo sabe que es imposible que Naruto pueda vencer a Goku Pero bueno, que carajos, todo es para divertirse Todo es para divertirse, vean, 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 vean Ey, ¿me vas a dejar pegarte Goku o qué? Toma, toma Y toma, sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres más Goku? Tú nada más dime ¡Eh, cole! No, 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 no me atinas No me atinas y yo tengo un Rasengan Y aparte tengo un palito ¿Quieres que te dé con mi palo? Pues toma, te doy con mi palo ¡Ja, ja! El palo poderoso De Naruto y un Rasengan más Y tengo destello de choque que no sé qué hace Y tengo carga máxima Y el ataque definitivo Creo que es la Bijudama, vean Lo voy a matar ya Ya, como ya se va a acabar su sufrimiento Pues vamos a matarlo con una Bijudama Y... ¡Tómala en la carota! Y ya Así de fácil se acabó Que obviamente todas esas técnicas La Bijudama, el Rasengan En realidad es lanza tiránica Y esa bolota que lancé Creo que es el ataque definitivo De Omega Shenlong Pero bueno, o sea Que ingenio el poner esas técnicas Que se parecen A las que utilizaría Naruto ¡Bravo! El primer combate lo ha ganado Naruto Contra el señor Goku Pero un Goku normal Ya iremos subiendo la dificultad Poco a poco Siguiente combate Siguiente combate Vamos a poner a Naruto A pelear contra A ver, a ver ¿Quién? ¿Quién? Señor Vegeta ¿Usted le quiere entrar a los guamazos? Endemoniado Endemoniado Vamos a poner a Vegeta endemoniado A ver qué tanto rinde frente a... Es que los stats que le pusieron a Naruto Tiene vida Tiene... O sea, tiene todo Naruto Le pusieron un montón de poder En este... En este mod No sé por qué pregados Pero bueno Yo creo que exageraron un poco Ni que fuera Saitama O sea Si fuera Saitama El tan famosísimo One Punch Man Pues... Ahí sí te la valgo Que le pusieras Los super golpes A full A todo lo que da Que le pusieran los super golpes Pero a Naruto Por favor Como que exageraron demasiado Pero bueno Dijimos Al principio Todo es para divertirse Y si le partimos la cara a Goku Y la cara a Vegeta Es porque Goku Es demasiado confiado Y Vegeta es un lujurioso Que le gusta agarrarle las boobies A Towa Así que toma Toma Ese chiste Obviamente Los que no han visto Los capítulos pasados De Dragon Ball Xenover No lo van a entender Pero los que... Los que siguen la serie Ya desde hace tiempo Lo entienden perfectamente ¿Se murió? ¿Se murió Vegeta? ¿Te vas a escapar Vegeta? No, no, no te escapas ¿No? Trató de escaparse El pobrecito de Vegeta It's a factor Se lo cargó It's a factor Se lo acaba de cargar En 53 segundos Se lo acaba de cargar El payaso Y endemoniado Nada, Vegeta Nada Ni endemoniado Se salva el señor, eh Ni endemoniado Siguiente batalla Caray, se me olvidó Hacer el corte Se me olvidó Hacer el corte Que suelo hacer Entre batalla y batalla Bueno Es que esto va... Esto está emocionante ¿Saben? Utilizar a Naruto Aquí en Dragon Ball Está emocionante Vamos a pelear ahora Contra un villano Ya vencimos a... Que Vegeta Pues no es muy bueno Que digamos tampoco Pero bueno Ya tengo a Naruto Me dan ganas de pelear Contra... Contra Cell Vamos a pelear contra Cell Endemoniado Y 100% de poder Y nos damos... Ujule, pero ya peleé aquí No, en el agujero Sitio de aterrizaje Donde está el hoyo Aquí está Pista de juegos de célula Destruida ¿Por qué está destruida? Porque Naruto y Vegeta La acaban de destruir Hace ratito ¿No vieron? ¿Qué tremendo fregadazo Le acaba de meter? ¿Qué tremendo fregadazo Le metió? Y vean el hoyote Que dejó Naruto Con ese poder, eh Vean ¿Qué hoyote acaba de dejar? Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Misel? ¿Quieres pelear? ¿Qué pasa, Misel? Que no seas agresivo No seas agresivo, señor, eh No seas agresivo, señor Cell Ven Ven para acá Ven para acá Te tengo sorpres... ¡Eja! Una sorpresita para Cell Y mareate Dale la vuelta Dale la vuelta Uy, me persigue Me persigue Y... ¡Oh! ¡Carajos! ¿Qué? Por eso... Por eso no empecé agresivo esta batalla Porque ya sabía que iba a salir con sus ataques rompedores este señor A castrar Como siempre lo hace ¿Vean? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Pero está bien Está bien Oye, ¿por qué no usas la transformación, Epsilon? ¡Ah! Esa vamos a dejarla para los combates finales Ahorita Por favor, estoy peleando contra Cell Sería un desperdicio de poder transformarme en modo... En modo villo Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Kyuubi 3.14 16 Sería un desperdicio completo ¿Ven? Qué fácil Qué fácil No sé qué me puso en la cabeza Pero bueno Tómela Con mi palo Con mi palo Le estoy pegando a Cell A ver, llégale Légale ¡École! ¡Uh! Se lo apliqué bien, ¿eh? Le apliqué bien esa técnica ¿Qué? ¿Un Rasengan? Pues toma Y... Oye, está durando más que Vegeta este mono, ¿eh? Bueno, ya Es hora de acabar con su... Sufrimiento ¿Y con un Rasengan más? En serio Que humillación les está dando Naruto ¿Qué humillación les está dando Naruto? A todos sus contrincantes Como ya me pasé un corte en la batalla anterior Pues ya me voy a pasar todos los cortes Vale Shinmarine Shinmarine me pasó todos los cortes Ya peleamos contra Cell Si le gané a Cell Es obvio que le voy a ganar a Majin Buu Muchos dicen No Pero Majin Buu es más fuerte que Cell Bueno Sí Según el anime Pero aquí Según Dragon Ball Xenoverse Las estadísticas Vean las estadísticas de Cell Y vean las estadísticas de Majin Buu Y díganme ustedes quién es más fuerte Según Dragon Ball Xenoverse Las estadísticas de Cell son más grandes Pero en fin Todos sabemos que es más fuerte técnicamente Majin Buu Pero ahora voy a seleccionar a Broly Nos vamos a ir aquí al glaciar Con cada quien en su misión Vamos con cada quien en su propia misión Porque en su casa Les voy a partir la cara En su propia casa ¿Por qué hablas como Goku Naruto? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablas como Goku? A ver ven Ven, ven, ven Broly ¡Eso! ¡Eso! Acabo de atrapar a un Broly Bien pescado Acabo de pescar un Broly Y voy a pescar a otro Broly ¡Oh! Y ¡Oh! Y ¡Oh! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Carajo! Bueno Tranquilo, tranquilo Me percibe un grandote abusivo ¡Ey! Tranquilo Señor No se desespere No se desespere Que esta batalla va Tranquila Va despacio Y va a gusto ¡Oh! ¡Carajo! ¿Por qué tiene tanto Tanta resistencia El El maldito Broly Toma Toma, toma Agáratelo a palazos Bien, bien Naruto A palazos Y con un Rasengan Para que se le quite ¡Uy! 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 Ya, ya Patada, patada ¡Oh! ¡Qué buenas patadas mete! ¡Qué buenas patadas! Yo pienso que seleccionaron a este Goku Para hacer esta Porque Su modo de pelea es más físico que Que de técnicas ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien! Bien Y luego tienen el ataque rompedor de Gogeta Me acabo de dar cuenta de eso Me acabo de dar cuenta de eso A ver Pégame Broly Pégame que quiero estrenar mi ataque rompedor Y ahora ¡Ya! Acabamos con Broly ¡Ah! ¡Caray! Quedó adentro de la bolita Quedó adentro de la bolita el Broly ¡Bien! ¡Bolita para Broly! ¡Bolita para Broly! Y terminamos En un minuto 13 Hasta ahorita Vegeta ha sido el más flan de todos Al que terminamos Más fácil ¿Será que peleé más agresivamente? Contra él Pero Pero bueno Una vez que ya he derrotado a Broly Traté de poner el mode de Broly En Super Saiyajin Fase 4 Pero No sé O sea el que descargué Traía todos los archivos así revueltos Y no decía en donde se tenían que poner Y yo los puse en donde He puesto los de los demás modes Y no funcionó Entonces no sé si estaba mal el mode O simplemente Por falta de instrucciones No lo supe poner Así que Espero volver a encontrar otro Que sí traiga instrucciones De dónde van los archivos Porque estaban todos revueltos Ahora Ya pasando Esa parte Ya pasando esa parte Que no tiene nada que ver con el video Pero bueno Vamos a seleccionar Ah híjole No sé Si ya irme contra Whis No Vámonos contra Frieza Vámonos contra Frieza Contra el Golden Frieza ¿A dónde Vamos a pelear contra Frieza? En las montañas Y de noche Me parece Me simpatiza Me simpatiza A pelear contra Frieza En las montañas Y de noche ¿Por qué no traes camisa Naruto? ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo acá tan exhibicionista tú? ¿Desde cuándo acá eres tan exhibicionista eh Naruto? Ven, ven, ven ¿Por qué andas corriendo Frieza? No seas cobarde No empieces con tus cobardías Míralo Míralo ¿A dónde va? Ya Basta contigo eh Ya me caíste Ya me caíste Muy mal Se merece que le pegue con el palo Definitivamente se merece que le pegue con el palo Y que le dé un Rasengan así Oye Qué cantidad baja el Naruto eh Con un simple Con una simple lanza tiránica Bajo una cantidad de sangre Que dices No manches No te pases de listo Pero bueno Al parecer Frieza no me va a dar demasiados problemas Yo quería transformarme En Liyu Mode con él Ah pero yo creo que si lo voy a hacer de todos modos Carajo École No me haces ni cosquillas Frieza No ese definitivo de Frieza no sirve contra este Naruto super poderoso eh No sirve contra este Naruto super poderoso Y luego si me transformo Menos Si me transformo menos Oh mira Me salieron bolitas Me salieron las bolitas en la espalda Bien Y si me aumenta el poder aunque sea Así de pura casualidad si me aumenta el poder Como que yo no me siento más poderoso Pero igual Uy mira No se me reduce el Ki No se me reduce el Ki Rayitos Aguas con los rayitos de Frieza Yo le vuelo Le vuelo por acá Lo vamos a agarrar por la espalda al Frieza El plan Es este Lo agarramos por la espalda Y le metemos Con el palo Así Ah caray Ese no era el palo Ah Ese no era el palo Pero de todos modos se la partí Toma ahora si Toma Palo 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 Palito Palo 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 Palito Y patadas Palo Palito Y patadas Ah y se le hacen los ojos en raya Y toda la frega Y la banda esa de la frente se le hace dorada Y todo Oye la transformación también está bien planeada eh También está bien planeada la transformación del Del Naruto Pero como que Fue muy exagerado transformarme peleando contra Frieza En fin Vamos a pelear con alguien ya de la estatura De De este mono Que a fin de cuentas con los Con las estadísticas que tiene pues no creo que nadie le llegue La verdad Pero vamos así Bills Dios de la destrucción Contra Naruto Esta va a ser la batalla final y definitiva La batalla final y definitiva Venga señor Dios de la destrucción Vengase Venga No pues si ya valió Que buena agarrada hiciste Naruto eh Que buena agarrada hiciste A ver Venga señor Señor Ahora si Uh Hasta que se dejó agarrar el Dios de la destrucción eh Es que si no se dejan Por la buena Si no se dejan Si no se dejan por la buena Se tienen que dejar Por la mala Señor Señor Uy le aventó como una chilenita El El Naruto Esta ya es la última batalla No se defienda No se defienda No se resista A mi voluntad Yo se que usted ya quiere Acabar con esta batalla Pero A ver vamos a ver Cuanto le bajo con un definitivo Así Un definitivo y así Vean Tiene mas de la mitad de la vida Ah que que paso No le atine Ah Y a pesar de que no le atine Si le bajé buena cantidad de De vida A ver venga Venga señor Venga Eso Eso Que obediente el perrito eh Que obediente es el perrito Cargamos 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 Que Que me piensa hacer con esa bola señor Como si me fuera a hacer algo con esa bola A ver Tírele Tírele su bola hombre Tírele su bola Y yo también tiro la mía mire A ver Quien tiene mas bolas Aquí se va a ver Quien es el que tiene mas bolas Tómela Que No se murió con eso De veras De veras no se murió con eso Bueno Está bien Tendré que regresar A las viejas técnicas Rasengan Carajo Sus poderes esos Pégame 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 Okela Espérate Espérate Así no funciona École Ahora si Ahora si funcionó Otro mas Llegale Llegale Dios de la destrucción Eso Y se murió A caray no le bajé nada Ahí Que está sucediendo A ver Otra vez Pégame Okela Por qué tienes que sacar Tus poderes Esos chapas No me hacen nada Que no estás entendiendo Que no me hacen nada Tus poderes Adiós Ya Se acabó Adiós Adiós A Bills El dios De la destrucción Oye No sabía Que los modes También podían Cambiarle Las estadísticas A los personajes Me voy a descargar El mode De Saitama De One Punch Man A ver si le movieron Las estadísticas Y le pusieron Los super golpes A tope Que estaría muy bueno Que le hubieran puesto Los super golpes A super tope A Saitama Estaría Bastante bueno Bueno pues yo hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Me acabo de encontrar Al señor Cel De maestro Y me voy a despedir Al lado de él Porque lo voy a adquirir Como profesor Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao Oiga ¿Quieres ser mi maestro? Que bueno Que bueno Que si quieren Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno